Hoy no está con nosotros Celta en gana, no sabemos si se exigió o si no le dio la gana. Esta semana nos llamaron desestabilizadores como poco, lo que no sabéis es que el Celta nos desestabiliza a nosotros. Al final, Joseph Aydoux es un jugador de culto, su gol hizo que el Luka pudiese comer pulpo. Para terminar, os dejo con una frase que el abuelo de Andrés diría. El Celta son 89 minutos de sufrimiento y uno de alegría. Comienza, tenías que haber tirado. Es el plástico, tenías que haber tirado. Menudo dramón, la que hubo en Manchester pasaba la final. Lo bonito es que la historia sí que se repetirá y saldrá. El Celta de Vigo como campeón, tenías que haber tirado. Menudo dramón, la que hubo en Manchester pasaba la final. Lo bonito es que la historia sí que se repetirá y saldrá. El Celta de Vigo como campeón, tenías que haber tirado. La tradición celta, una tertulia en Twitch con opiniones expertas. El nombre es por las semis de la UEFA, ¿lo recuerdas? Quien no la mete ni aunque la tenga piernas abiertas. Adrien la supervisión, detrás de las cámaras. Te da una charla, otra traje, una exhibición. Iker que aun siendo de fuera es de la afición. Aunque lo profesionalicen y suban de división. Dani que utiliza el push line como una expresión. Mitad Liverpool, mitad Celta, ambas perfección. Lucas que además de poeta es presentador. Un aquapar en Vigo no es amor, es una obsesión. Tomás que es una estrella en Galicia con misión. Con una cervipizarra, estrategia con convicción. Vizor Curras, sume de piña, de profesión. Periodista que da un toque serio y con mucha ambición. Andrés Weiss toca alemán y distinción. Te habla de la Bundesliga y su competición. Nobe con el arbitraje abre una discusión. Para gestos ser de Galicia, el Maldini es su misión. Por último, Sergio y Pablo en consideración. Pues sin ellos no habría nada dada su edición. Y ya estoy yo que en cada rap le meto alguna predicción. Y es que esto no es un programa, no, es un programón. Tenías que haber tirado, menudo dramón. La que hubo en Manchester pasaba la final. Lo bonito es que la historia sí que se repetirá. Y saldrá el Celta de Vigo como campeón. Tenías que haber tirado, menudo dramón. La que hubo en Manchester pasaba la final. Lo bonito es que la historia sí que se repetirá. Y saldrá el Celta de Vigo como campeón. ¡Hombre! Bienvenidos un día más al pospartido. Te tenías que haber tirado del Z1, el Z0. Hoy, como veis, los habituales que suelen estar aquí son Lucas y Valle. Pero estamos, si crees yo. ¿Por qué? Porque tenemos más carisma. Porque somos más guapos, más ricos y mayores jugadores, ¿no? Más ricos no creo. Más ricos tú y yo no creo, eso es verdad. Pero bueno. Hoy Valle y Lucas no están. No sabemos si se han exiliado, si... Si, bueno, o si nos ha apetecido venir, sin más. Muchas gracias. Nunca sé cómo leer tu nombre. O Terón05, imagina. Por ese prank. Sí, se suscribió antes también en el pre-esqual GDSA. Hombre, crítico. Si hayamos dos oficciones hoy. ¿Hay alguna más por ahí? Si hay alguna más, que las vayas soltando. Yo despego y explotas. Bueno, pues dime cómo se pronuncia. Digo yo. Bueno, Iker, ¿qué tal? ¿Cómo estás en esta noche de... Hoy que es jueves, ¿no? Jueves. Jueves 27 de abril. Ayer tu cumpleaños es mañana el mío. Efectivamente. Ayer fue mi cumpleaños, mañana es el de Iker. Efectivamente. Estamos a un par de horitas. Bien, bien, la verdad. Está contento siempre que ganó en Celta. De la fórmula que ganó ayer. No tanto por las sensaciones, pero sí por el resultado y por el momento. Pues lógicamente te da un éxtasis, ¿no? Así que, en ese sentido, guay. Sí. Te diría que... Si te parece que tenemos aquí... Ah, sí, sí, sí. A una persona pinándose. Con gafas. Y a otra jugando con los leds. Ahí tenemos los dos. Ahí están. Digo Castro y Marcos Piedras. Buenas noches. Castro, ¿qué tal? Bienvenido. Un titular. Muy buenas noches. Un titular de lo de ayer. De lo de ayer, efectivamente. El titular es que no hay titular. Ese es mi titular. No, vale, ahora en serio. Nada. Mucho sufrimiento. Yo creo que lo comentaba ayer en el partido con Lucas Valle, etcétera. Con Marcos también. Que como la mentalidad en el fútbol es que es lo más importante. O sea, creo que es muchísimo más importante que lo físico, que lo deportivo, que los jugadores que tengas. O sea, cuando tienes una buena racha eres el mejor equipo de la liga y cuando tienes una mala racha no te sale absolutamente nada. Un jugador que, como puede ser Gabri, ayer vimos que no le salían las cosas como otros partidos. A Aspas tampoco le salían. Jugadores que están haciendo una gran temporada en general estos últimos partidos y en el día de ayer tampoco le salían las cosas. Y bueno, por empuje, con afauteza, en ese minuto mágico, como siempre nos pasa, bueno, a veces nos cae en contra. Unas veces cae cruz y otras veces cae cara. Pues ayer tocó cara y ayer tocó la cabecita de Aidu, que por suerte, pues oye, le consiguió dar esos tres puntos importantísimos al Celta, que yo creo que contra un Elche, con todos mis respetos, pues muy inferior y ya dado por hecho que va a estar en segunda, pues yo creo que otra cosa que no fueran los tres puntos era, vamos, para mí un poco de baqui, la verdad. Bueno, pues le hemos pedido un titular y nos ha hecho la crónica. Nos ha hecho la crónica. Yo me voy. Adiós. También estamos con Marcos Piedras. Bienvenido. ¿Qué tal? Un titular. Un titular. Sí, pero solo uno, por favor. Las finales no se juegan, las finales se ganan. Lo dijo ayer Carvallal. Se dijo toda la semana que era una final, que era un partido importantísimo y bueno, de tanto repetir Elche, Elche y Elche, pues el Celta se metió y quiso tener un detalle con todo lo que lo dijeron y se ha ganado el Elche. Ahora Villarreal, Villarreal y Villarreal. Iker, que no te pregunto por tu titular. Mi titular es que no hay titulares. No tanto como el de Castro, sino un poquito dado la vuelta, ¿no? Si queréis pasamos al resumen. Sí, vamos con el resumen rápido. Junto a Gabri Beiga, el Arsene y hay otro que no recuerdo ahora mismo. Oscar, creo. No sé, no me acuerdo. O Yago, si no. No, Yago lleva tres, el resto llevan cuatro. Bueno, por meternos en materia de pospartido, vamos a dar las adignaciones. El Elche salió ayer con Edgar Aparri en portería, Carlos Kirk y Isandro Magallán, Omar Mascarei y Josan en defensa. Centro de campo para Tete Morente en una banda, Fidel la otra, Gumbau y Donald en el doble pivote. Donald no era John Chetayga. ¿No? Sí, John Chetayga, no sé qué. Sí, Donald para los amigos, John Chetayga para los amigos de Teguachete. Ah, este hombre, el John este, también el del Elche, vaya partido, ¿eh? O sea, ya... Sí, sí, sí. Si estabas por ahí, que se lo apuntan. Es algo que leí a vosotros antes, a Tomás, a Muñoz, a mí nos pareció malísimo. Pues ojo, ¿eh? Lo peor del deporte. Bueno, y por terminar, Pérez, Emilia y Randy en TECA, arriba. El CETA que salía con varias novedades, Iván Villar en portería, defensa para Hugo Mayo y Galán en el doble pivote, iba a decir. En el central, Josefa Aydú y Renato Tapia, que repetían esa posición. Estaban sustituyendo a Unai en vez de Aydú. Carlos Pérez por banda derecha, Duca de la Torre por izquierda. En el centro del campo, Gabribe y Fran Beltrán. Y arriba, Yago Aspas y Gonzalo Paciencia. Nos dicen aquí que el que te faltaba era Carlas. Ah, pues sí, sí, sí. Carlas con cuatro resistencias también, efectivamente. Vale, lo primero preguntaros por los cambios en la alineación del Celta. Fue titular Gonzalo Paciencia después de, creo yo, merecérselo durante varias semanas, después de ese partido en el Sánchez-Pizjuán. Y luego en el centro de la defensa volvió a Aydú después de lesión y el que se caía, imagino, que por darle descanso a esta vez es Unai, compartía la defensa con Aydú y Renato Tapia. Y volvió a Carlas Pérez, que también estuvo lesionado la semana pasada, en detrimento de Augusto Solari. Entonces eso, preguntaros primero por los cambios, Iker, ¿cómo lo ves? Lo de Solari me suena que dijiste por el grupo que dijiste tú en el pospartido anterior que podía ser una decisión, que luego ya aclaró Carvallal que sí, que podía ser una decisión para poder frenar a Vinicius. Carvallal me escucha. Carvallal escucha tus explicaciones. Tus plagarias. Entonces, en un contexto de partido donde el Celta va a tener mucho más balón y va a ser mucho más protagonista, etcétera, etcétera, pues lógicamente encaja mejor Carlas Pérez y que encima es el teórico titular. Luego, lo de Tapia, entiendo que sería por darle más descanso a Unai y que no por... O sea, sí porque se lo merezca, pero quizá yo creo que la jornada que viene luego hablaremos de esto, pero yo creo que va a ser titular por parte de Fran. Debería. Y que creo que le encajaba mejor darle descanso a Unai esta jornada y ponían Tapia central y luego ya creo que a partir de la siguiente venemos a Tapia de medio centro. Y el último cambio, Paciencia, ¿no? Paciencia, sí. No tanto por la titularidad de Paciencia, pero lo que más me llama la atención en la gestión de los delanteros de Carvallal es que hay veces que es como que un poco sin sentido. En plan, el que es titular una semana, la siguiente ni siquiera juega. O sea, es algo un poco extraño. O sea, yo lógicamente pues me fío de él. Son tres delanteros que no me acaban de convencer esa temporada ninguno, pero bueno. A ver, yo creo que eso va de la mano un poco con que los tres ahora mismo tienen un nivel similar. Entonces realmente el que juegue titular en comparación al otro extremo, que es el que no juegue ni un minuto seguramente, pues realmente es que el nivel viene siendo parecido. Tampoco hay muchas diferencias, sí. Yo creo que va por ahí la cosa. Castro, si quieres sigue opinando tú de los cambios. Vale, pues nada. En cuanto a las novedades respecto al Bernabéu, pues obviamente tenía que entrar Carles cuando estuviera bien porque estaba siendo, bueno, seguramente el mejor jugador del último mes del Celta junto a Tapia. Y luego tema, bueno, jugó Tapia de central. Yo estoy con Iker también en cuanto a que yo creo que va a ir Tapia al medio centro contra el Villarreal. Debería para mí, volviendo un año a la defensa. Me parece un partidazo el que hizo Tapia ayer igual que en el Bernabéu. Ojito a Tapia de central porque ya es el segundo y no va a ser el último yo creo que vaya a hacer de central. Dame un momento, Castro, que le doy un mensaje que me ha hecho gracia. Es que Renato y sobre todo Aidu te da una caricia y te rompe el pómulo. Es que ojito, eh. Renato, Tapia y Aidu son esas dos personas, son esos dos colegas que te llevarías a la discoteca e irías tranquilo, eh. Claro, los quieres mucho de amigos pero no les quieres de enemigos, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Podríamos ser tú y yo, ¿no, Castro? Literalmente. Pues nada, luego respecto un poco todo igual. Gabri creo que viene igualmente por ahí. Luego Luca de la Torre. Que ojo el partido de Luca que está ya, ya hablaremos luego un poquito más largo y tendido pero yo creo que ya un poquito hacia abajo y no sabemos, a ver, yo lo he dicho siempre, para mí no tiene que jugar donde juega pero bueno. Decisión de Carvalhal y ahora mismo pues tampoco hay alguien superior que pueda jugar en esa posición, ¿no? Y el tema de Paciencia, pues lo que hablábamos. Yo para mí creo que da partido para Larsen porque al final es un partido donde puedes hacer gol, donde te puedes mover más con espacio. Yo creo que Paciencia, a pesar de que no jugó mal, tuvo buenos movimientos con balón, de espaldas, pero sí que creo que hubo muchos momentos del partido donde el Celta tuvo que correr o tuvo que jugar al espacio y es que realmente Paciencia no es jugador para eso. O sea, Paciencia hacía el desmarque o quizás iba con el balón controlado, pero sabemos que al momento ya le iban a rodear tres porque no es su fuerte, ni la velocidad, ni el desborde, obviamente, ni el juego con espacios, ¿no? Entonces yo creo que quizás era el tiempo para Larsen que la segunda parte salió y yo creo que desde hacía varios partidos lo volví a ver más integrado dentro del juego del equipo. Yo creo que hacía ya varios partidos, lo comenté también por Twitter que creo que me preocupaba bastante, la verdad, porque era un poco el tema de que antes no hacía goles pero jugaba muy bien, ¿no? Pero es que ahora no hacía goles y tampoco estaba dejando buenas sensaciones, ni con balón ni sin balón, ¿no? Yo creo que ayer volvió a tener unos buenos minutos, dejando cositas. Obviamente, pues, es lo que hablamos, el dato de los delanteros, de que hay dud, que hablaremos luego también, tenga más goles que los tres delanteros que tenemos, da mucho que hablar, ¿no? Pero bueno. Marcos, para terminar. Poco, mucho más que añadir, pero bueno, sí que es verdad que hablábamos de Tapia, lo llevábamos pidiendo aquí mucho tiempo, esa titularidad, venía de ser el mejor tanto en el Bernabéu como cuando entró contra el Mallorca, que revolucionó él solo el partido, dos partidos descomunales en la defensa. Es verdad que, bueno, por lo que entiendo yo, Carvallal quiso darle descanso a Unai porque viene ahora el domingo el Villarreal y el miércoles Getafe, dos partidos en nada en tres días y era algo lógico. Sabemos que no hay quizás la confianza o la apuesta suficiente por Carlos. Lo de Carles, lógico también, lo comentaba Estudani, lo comentó Carvallal en rueda de prensa que había metido a Solari para hacer ese doble lateral para cubrir a Vinicius porque con Kevin solo no daba y en la delantera lo que llevamos debatiendo y es también lo que decía Iker, sí que es verdad que puede ser un poco extraño el decir que puedes no tener un delantero titular, pero sí que es raro que el delantero titular en la jornada anterior, en esta igual no juegue y le pasó a Larsen. Larsen venía de no jugar el anterior, juega esta y es un poco raro. Y yo aquí ya opinión personal, creo que el Celta a día de hoy no tiene ningún delantero que sea determinante, Larsen no lo es, Paciencia tampoco y Seferovic tampoco lo es, pero yo creo que el delantero titular de este equipo por futuro y porque creo que es el que más le aporta a este equipo es Larsen, para mí es mucho mejor que los dos, que Seferovic y que Paciencia. De Seferovic, bueno, cuando llegó se decía que tenía más gol, que puede ser verdad que tenga más gol que Larsen, pero yo creo que a los tres los juntamos y yo creo que Larsen gana casi todo. Y aparte que es el delantero, que va a ser el futuro de este equipo, ya que Paciencia me extrañaría que siguiera, puede ser, y Seferovic, por lo que sale en prensa y no sale el otro día el faro, no parece que vaya a seguir. ¿Y algún cambio más? No, tres, no, me falta uno. No, creo que nada más. Por comentar yo, o sea, decir que a mí el partido de Paciencia me gustó mucho, o sea, sí que es verdad lo que decía Castro, que al final Paciencia no es un jugador para ir al espacio, ni para, no es un jugador que regatee, porque no es un tío que sea rápido, Paciencia no es rápido, lo que sí es, es muy bueno físicamente y muy hábil con balones de los pies y, o sea, usando su cuerpo es muy bueno. Le recuerdo, por ejemplo, una jugada en concreto, que le cae un balón llovido, no me acuerdo si era de Iván Villar, que baja el tío con dos tíos encima, con el muslo, y hace una apertura a banda espectacular. O sea, a mí Paciencia me está gustando bastante últimamente. Yo no me quejaría si el siguiente partido sale de titular también. Luego, por terminar, porque al final ya estaba todo dicho por lo que dijisteis vosotros, muy bien Tapia, lleva un mes increíble desde que volvió de la sanción y el resto, bueno, claro, espero hacer algo normal que volviese. Al final ese extremo titular y es uno de los que más está generando peligro ahora mismo para nosotros. Y más de lo mismo con Aidu, titularísimo en defensa. Una necesitaba descanso y esa pareja formada por Aidu y Tapia funcionó bastante bien. Yo por aportar un punto más al tema de Paciencia, sí que me acabo de acordar que me di cuenta durante el partido, que tuvo varias jugadas muy parecidas, de tener el balón con espacio en la frontal, y obviamente estás en la frontal, tienes espacio, el Elche va hacia atrás, recula, y Paciencia intentaba encarar, ¿no? Intentaba encarar, buscar el tiro, buscar un pase, y en todas esas jugadas perdió el balón. Quizás no perdió el balón, sino que no llegó a nada la jugada, ¿no? Yo creo que es por eso que comentaba también ahora Dani, que es un poco que Paciencia no es un jugador para hacer esas jugadas. Él no tiene que estar en la frontal y buscar soluciones. A él le tiene que llegar el balón y él tiene que dar cuantos menos toques de Paciencia, más efectivo va a ser. Porque es un jugador de uno o dos toques. Tres ya son muchos para mí. Porque tiene esa calidad, tiene ese juego en corto, ese juego en pequeñas distancias, pero cuando le das mucho espacio, tiene campo, tanto para correr como para decidir, creo que no es efectivo y no brillan sus cualidades. No es que solo no brillen, no es que solo no brillen, es que destacan para mal. Yo sí que lo vi bastante perdido en esas jugadas concretas de buscar soluciones, que obviamente son unas jugadas donde Carles Pérez te va a buscar una solución. En esas jugadas en la frontal, en el pico del área, pero Paciencia no, obviamente. Ahora entrenamos más en detalle en eso, cuando entremos en el repaso de jugador por jugador. Antes os voy a pedir, porque creo que también es importante hoy, un breve análisis del partido de ayer, por todo el contexto que había, ese rumrum que había en general con este partido contra el Elche, y cómo vivisteis vosotros el minuto a minuto, y luego, pues eso es lo que os decía, el ambiente en general, el contexto en el cual se estaba dando el partido, etc. Marcos. Fue un partido raro. Fue un partido raro porque, bueno, nosotros mismos lo sabemos, no fueron días fáciles, estaba lo de Gabri, estaba el ambiente caliente, por decirlo de alguna forma, quieras que no, veníamos de dos meses, si no me equivoco, casi sin ganar en Balaidos, de derrotas contra el Madrid, contra el Mallorca, el empate contra el Almería, el empate contra el Sevilla, con uno más, veníamos de malos resultados, y era un partido que en el Celta tenía muchísimo que perder y casi poco que ganar porque la victoria era casi obligatoria, jugábamos contra el Colista, 13 puntos, casi descendidos, era algo lógico que había que ganar. Sí que es verdad que lo decía el Castro, que él la primera parte la pasó bastante mal, yo la primera no, la primera la pasé tranquilo, sí que es verdad que los 15 primeros minutos del Celta son muy buenos, después a partir de ahí sí que el Elche neutraliza un poco el partido y en la segunda parte ya empiezas a tener la tensión de decir, que pasan los minutos y que no estás en el partido porque el Celta, sí, jugó mejor que contra el Mallorca, o no es que jugara mejor, es que el Elche era peor equipo que era el Mallorca. Pero bueno, era una victoria necesaria, era una victoria que nos agupa hasta los 39 puntos, justa, se vio un balaídos, que bueno, para mí es de valorar, soremos pocos, pero lo dijo Carvallal, un miércoles a las 10 de la noche, mucha gente el día siguiente trabaja, los niños tienen colegio, y si en 11.000 hubo un ambiente muy bueno en balaídos, la afición lo dio todo, los jugadores, y lo dijo Carvallal también, hasta el último segundo lo dieron todo, y tenemos que estar contentos y pensar que este vaya a ser el punto final al pequeño bajón que teníamos después de estar siete partidos sin perder, y a partir de ahí, pues nada, con una victoria más, lo más seguro es que ya amarremos la permanencia, y a intentar quedarlo lo más arriba posible. Sí, o sea, yo por haber un poco más en detalle en esto, es importante saber analizar... Un segundo, Dani, gracias Padrón por la suscripción, que ha venido con un poco de problemas, pero bueno, ha llegado, así que muchas gracias. Grande, Carlos, grande, Carlos. Muchas gracias. Eso, algo que iba, que es importante saber analizar los contextos de partido, al final, el Echayer juega sin ningún tipo de presión, van últimos, saben que, si no era, bueno, esta jornada creo que no podían, pero si no es así, en eso, una o dos jornadas, ellos salen a jugar sin presión, en cambio el Celta, sabe que tiene que jugar con esa presión, de que tienes que ganar obligado este partido, y no siempre es fácil jugar, esta que sea de partidos contra el último, ya casi desahuciado, por eso, muchas veces, hay equipos que, después de descender, te ganan dos o tres partidos, porque ya juegan sin esa presión, y su rival, sí que juega con la presión de que, tienes que ganar obligado, y yo creo que es importante destacar eso, además, el Celta no venía en una buena racha de juego, no estábamos jugando de todo bien, a pesar de que, quiero decir, veníamos de un partido en el Bernabéu, en el que, nunca es fácil jugar, pero sí que no veníamos jugando bien, entonces, eso te ha añadido aún más presión, porque sabes que, no estás jugando bien, tienes que ganar este partido, van pasando dos minutos, no marcas gol, y el Celta va entrando, cada vez, con más ansiedad al partido, entonces, en este tipo de rachas, en los que, no estás bien, no estás sacando puntos, es muy importante, acabar, sacando puntos, de estos partidos, que fue lo que hizo ayer el Celta, no jugó del todo bien, tampoco creo que jugase mal, o sea, simplemente, pues eso, era un partido con presión, en el que, por tramos, no estás bien, por otros tramos estás mal, pero que acabas sacando, que es lo importante, hay que entender ese contexto, en mi opinión, ahora os dejo terminar, a Iker y a Castro, Iker. Yo, al hilo de lo que, perdón, de lo que decías, de que el Elche jugaba sin presión, de que ya se ven distendidos, de hecho, BKC, no sé muy bien cómo se pronuncia, BKC, BKC, cuando llegó, en su primera rueda, hola, ah, vale, ya está, hola, 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 se me escucha, ¿no? Sí, vale, un minitirón, lo que decía, en su primera rueda de prensa, ya dijo que, 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 que él estaba, que le había llegado, para preparar la temporada que viene, por así decirlo, para sentar las bases de, de juego, y, y que su equipo, se fuera acomodando, a lo que quería, para la temporada que viene, o sea, que ya es un equipo, que se ve descendido, pues, no matemáticamente, pero, lo da por hecho, vaya, más allá de esto, a mí me sorprendió, primero, que, el Celta empezara también, sinceramente, no me lo esperaba, pensaba que sería, que saldría un poco más, acojonados, digamos, así decirlo, diciéndolo mal y pronto, pero me sorprendió más aún, el vagón que dio el Celta, del minuto 15 al descanso, más o menos, porque dije, joder, si una vez ya empiezas bien, no entendí por qué, no sé si fue tanto, porque el Elche se sometió, pero es que tampoco me daba la sensación, de que el Elche estuviera sometiendo al Celta, sino que fue el propio Celta, el que dio como un paso atrás, o, o bajó a su propio ritmo de juego, de presión, no sé exactamente qué fue, y, joder, ese tramo, desde el minuto 15 al, no sé si al descanso, quizá un poco antes, ahora mismo no recuerdo exactamente, que fue un momento en el que, tío, cada balón a la espalda de los laterales, lo ganaban los, los extremos suyos, se imponían mucho en los duelos, no sé, fue un tramo que no me, no me, no me moló nada, luego ya la segunda parte sí que fue mejor de Celta, sin llegar a ser brillante, y respecto a cómo vivía el partido, yo creo que todos en T4HT teníamos una especie de presión extra, sí, y la verdad que el gol fue como, yo no pude decirlo tanto, porque primero, estaba en casa, eran las 12 de la noche, y no era plan de muerta gritar, pero sí que fue un poco más de, uff, como de relajación, ¿sabes? Yo creo que está ahí, para decirlo, yo sé, o sea, creo que, de lo que va de temporada, igual fue el gol, que en el momento que ese balón entra por la portería, más célebre, creo que de los que más, es más, estábamos, Mejuto, Diego, Valle, Lucas y yo, Mejuto y Diego son la misma persona, ah no, Diego Castro, me quiere corregir el chaval, pero bueno, no pasa nada, detrás estaban unos fieles seguidores nuestros, como son los vikingos, los que van con el, chiringbolito grande del arsens, yo sé que, uno de ellos acabó en mi colo, no sé cómo hizo pasar, para adelante, pero acabó en mi colo, pero fue eso, de que lo celebras al máximo eso, pero ya cuando la gente empieza a ondear las bufandas para arriba, yo no sé, Diego, no sé, Valle, yo sé que Lucas y yo, estábamos casi sentados, mirando así, y decir, se acabó, o sea, valió la pena, acabamos de ganar, la presión que había por noticias, esa tan finalísima que nos jugábamos, fue una sensación de rara, no sé Diego como lo vivió, pero fue, yo mira, te digo una cosa, yo abracé a Valladre como si me pagara, y eso que no nos paga, no, no, que quede claro, pero no, 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 fue una liberación espectacular, porque además, de los partidos que sabes que tienes que ganar, pero por fuerza mayor ya, que estás jugando en casa, contra un equipo desahuciado, que tú lo veías jugar, sobre todo la segunda parte, y decías, joder, que no, no son capaces de dar tres pases, encima llegaban, tuvieron casi, diría, más ocasiones claras que nosotros, si me apuráis, es verdad que Iban Villar no tuvo que parar ninguna, pero los acercamientos, metían el cángelo en el cuerpo, en cuanto, bueno, por ir un poco cronológicamente, respecto a la primera parte, yo creo que el Celta salió como tenía que salir, que es, apur un equipo que es mucho más débil que ellos, juegas en casa, tienes que ganar, presión alta, intentar jugar, mantener su juego un poco, y creo que se notó con las primeras ocasiones, luego yo creo que la clave de todo, y el cambio de la primera parte es un poco por eso, y es lo que comentaba antes, que en el fútbol, la mentalidad es fundamental, y es que en la primera ocasión del Elche, yo creo que el Celta se cae ahí, el Celta en el momento en el que el Elche y Ivana, una jugada decente, y llega a portería, dice, a que no son tan malos, a que igual no ganan, a que igual no ganamos 3-0, yo creo que a partir de ahí se caen, mentalmente perdían todos los duelos, no llegaban a los balones divididos, imprecisión en los pases, se notó mucho, se notó mucho, ¿por qué es eso? ¿por qué de repente hubo ese cambio contra un equipo que es muy inferior a ti? por el break mental, es que es así, es que no hay otra explicación, porque a veces decimos, si somos mejores, si el Elche está desahuciado, el Elche, pero es que es así, es que la mentalidad es todo, y realmente cuando vienes en una mala dinámica, tanto deportiva, como lo que veníamos comentando, que se habló esta semana, que extradeportivamente, pues ahí se está hablando muchas cosas, que está también afectando en cierta manera el vestuario, y se nota, y es que eso se nota, yo creo que el descanso le vino bien al Celta, le vino muy bien, y yo creo que al Elche, pues en la segunda parte ya le bajó el fuelle, pues es lógico, tanto a nivel físico, como a nivel de sensaciones, y que realmente ya se notó que el Celta tenía que ganar, y aún así el Elche, pues tuvo alguna contra, pero aún así, muy poca claridad en los pases, muy poca claridad en los ataques, buscabas centros y no había nadie al centro, cuando los tienes que buscar no centras, juegas por fuera cuando hay un boquete tremendo por dentro, y no juegas por dentro, no sé, cosas que estamos viendo en los últimos partidos, y que parece que en este pues lo seguimos viendo, incluso ante un rival muy inferior, como es el Elche, todos los respetos al Elche obviamente, pero es que es así, yo creo que ellos mismos lo saben, y un poco esa es la sensación que me quedó, que ganamos pues por pura inercia, porque teníamos que ganar, porque cuadró ese balón ahí suelto, que encima no fue ni una jugada, que fue que el Elche la robó, se cayó, cogió el rechazo de Cervi, y por lo que sea puso bien el centro atrás, y el cabezazo de Aydoux es espectacular, o sea, el remate de Josef Aydoux es una barbaridad de remate, y nos hubiéramos ido con un 0-0, si no fuera por ese gol en extremis, que nos hubiera dejado tocaditos, yo creo. Sí, sobre todo más que en casificatoriamente mentalmente, por lo que decías tú antes. Más todavía. Vamos a entrar ahora en el repaso de jugador por jugador, para empezar, Iván Villar sin demasiado trabajo ayer, pero sí que sigo viendo un poco inseguro, quizá, en dudos aéreos, porque es donde más se vio ayer, porque al final creo que el Elche tiene, no sé si un tiro o poco más. Ayer, yo creo que se acordará Diego, creo que vi en directo, y mira que he defendido yo a Iván, y he dicho que incluso no hacía falta fichar un portero, pero creo que he visto el centro lateral más fácil de blocar, que vi yo en años en Balaidos, y bueno, después Badía hizo parecido, pero me refiero, y que despejó Iván, y ahí es donde se puede notar esa inseguridad, y creo que la única vez que tuvo que intervenir, si no me equivoco, fue esa falta lejana, no me acuerdo quién la remató del Elche, la verdad, pero que estuvo bien, pero quitándose. Gumbau, creo. Gumbau, sí. Sí, la falta es de Gumbau. Pues, a mí no me dio sensación esa, porque justo lo pensé, lo de los vayones aéreos, que lo llevamos comentando varias semanas, y ayer, igual estoy yo equivocado, y no me fijé mucho, pero a mí sí me dio sensación de seguridad, por cierto, gracias Pollo por la sub, 17 meses. Grande Pollo. Una más. Y eso, que a mí sí me dio sensación de seguridad, no sé si quizás sería que me fumo un porro antes de ver, del partido o qué, pero... Igual yo también vengo influenciado, porque hubo una acción en concreto, que me enfadó un poco, de Iván, que es en un córner, en el que salta por el balón, está rodeado de jugadores de Z, o sea, está totalmente protegido, porque está, no me acuerdo quién tenía delante, pero estaba como protegido por jugadores de Z, y en vez de bloquear el balón, que lo tenía facilísimo, despejó de puños, y eso acabó en un disparo de Elche, si os recordáis, uno que sacaba galán bajo palos, pues eso me enfadó bastante, en ese momento, igual vengo también... Influenciado por eso. Influenciado por eso. Pero bueno, igual en casa se ve de otra manera, que también es posible. Entonces, voy a hacer partido poco trabajo, y tampoco... Sí, eso sí. Yo lo que noté de Iván, que no sé si lo comenté con Valle también, o con Marcos, creo que fue con Valle, que bueno, no estaba, estaba el balón en juego, pero obviamente no se veía, por ejemplo, en la tela a Iván Villar, y es que, hablando un poco de esto, de las dudas, como portero, y es que daba como dos pasitos hacia adelante, dos pasitos hacia atrás, dos pasitos hacia adelante, dos pasitos hacia atrás, o sea, como que la duda de decir, vale, me adelanto, no me adelanto, salgo, no salgo, me coloco aquí, o sea, como con dudas todo el rato, en función de cómo iba la jugada, ¿no? Y yo creo que eso, un portero, pues no lo puede hacer, yo creo que Iván Villar tiene talento de portero, porque lo tiene y lo ha demostrado, tanto a nivel de reflejos, como de movimientos, como de todo, como bueno, lo que es lo básico de un portero, para ser un buen portero, pero le falta, quizás eso, la seguridad, el ir por alto, el tanto con los pies también, que hay veces que le llega el balón a los pies, y yo tengo un poco de miedo, la verdad, y la verdad es que yo creo que es lo que le hace, falta, no creo, o sea, creo que es un gran portero, creo que lo ha demostrado, no, tampoco vamos a crucificarlo por estos partidos, no, no, por supuesto que no, porque creo que no ha sido ni culpa suya, ni mucho menos, o sea, creo que ha hecho mucho mejor, o sea, creo que ha sido mejor su parte de la temporada como titula que la de Marchesin, o sea, no tengo ningún tipo de duda en decirlo, pero de largo, pero de largo, y, pero yo sí que creo que hay que fechar un portero, sinceramente, sinceramente, si queremos ser competitivos, de verdad lo creo, luego ya, oye, si se gana el puesto y sigue siendo titular, que yo creo que debería, imagínate que empieza la, fichamos un portero, empieza la siguiente temporada mañana, Iván Villar debe ser el titular, pero luego, el talento y los entrenamientos y el día a día es lo que tiene que decidir, y yo por eso creo que hay que fichar a un portero. Bueno, por seguir, vamos con, si no queréis decir nada más de Iván, Javi Gallán, a mí me gustó en general, es que últimamente estoy viendo bastantes críticas a él, y yo no las termino de entender demasiado, a mí en general, es cierto que no está siendo los mejores partidos de la historia de Gallán, pero en general me está pareciendo que está jugando bien, no sé cómo lo veis vosotros. A mí, a mí en ese tramo de, que comentábamos antes del 15, al descanso, les superaban tanto a él como goma y ojo, no es por solo por Gallán, pero es que cada balón a la espalda, le ganaba Fidel, creo que era el que jugaba por esa banda, le ganaba Fidel todos los balones a la espalda, estaba súper flojo, cuidando su zona, y ofensivamente, la primera parte me pareció muy regular, la segunda sí me gustó mucho más, la segunda fue más, más incisivo y más determinante quizá, de hecho el gol viene por una jugada suya, que acaba cogiendo el balón terbi, pero fue de una internada, de una internada muy buena de Gallán, en general tampoco me pareció un partido, ni muy bueno ni muy malo, tuvo como un partido por tramos, digamos que tuvo tramos mejores y tramos peores, pero tampoco me parece ni de cero ni de diez. Castro. Yo en cuanto, a mí me parece muy bueno, Javi Gallán es muy bueno, es que es muy bueno, o sea, realmente cuando no lo tengamos, se va a notar una barbaridad, y yo creo que ha tenido mejores momentos, mejores y peores momentos a lo largo de la temporada, creo que en la buena racha, vimos otra vez al mejor Gallán, y obviamente yo creo que está un poco al nivel del equipo, no creo que sean de los peores, y obviamente tampoco es de los mejores, pero creo que mantiene un nivel que, las acciones que hace creo que son determinantes, ciertos robos de balón, ciertos regates y ciertos centros de peli, o sea, es que es fundamental, en el equipo es fundamental, puede jugar mejor o peor, y estar a mejor nivel o a peor nivel, pero creo que es fundamental para mí en el equipo, y obviamente tampoco tiene un recambio para compararlo, pero creo que cualquier otro jugador ahora mismo que juega ahí, pues yo prefiero fiarme 10.000 veces de Gallán, antes que de otro. Marcos. Sí, más o menos en la línea, es lo que decían, sí que es verdad que, en el juego de espaldas, tanto él como Hugo Mayo, igual no estuvieron correctos del todos, pero Javi, se le suma el hecho de que sube tanto, que siempre deja muchos huecos, que suelen ser mejor cubiertos por Cervi que por Luka, pero lo venimos comentando siempre, en un partido discreto total de Gallán, fue uno de los mejores en ataque, o sea, parte del juego del Celta pasa por Iago, esto lo sabemos todo claro, y gran parte del juego del Celta pasa por Javi Gallán, todas las internadas son por banda izquierda, todas las paredes del lateral con el volante izquierdo, que en este caso era Luka, venían por esa banda, es un jugador importantísimo, y que hombre, lo único que se le podría quizás pedir a Gallán, quizás la mejora en centros al área, pero también es verdad que, en lo que llevamos de temporada no hemos tenido un muy buen rematador, Seferovic no lo es, Larsen pese a su altura tampoco lo es, y Paciencia ha jugado poco o nada, pero aún así yo leía el otro día, yo sé que Aaron Martín gusta mucho a la gente, que hay mucho lateral, yo a día de hoy creo que no hay un mejor lateral que pueda venir al Celta que Javi Gallán. Sin duda. Estoy de acuerdo. Comentaban por el chat que cuánto era la cláusula de rescisión de Edgar Badía, yendo un poco a lo de antes, y bueno, lo he buscado y es 12 millones, por si la gente... Pero imagino que, en caso de que si etcétera lo quisiese, en segunda no te va a perder los 12 millones. Imagino. Obviamente. A mí me gusta, pero es que, yo es que no soy de porteros bajitos, es un trauma que tengo, y ayer lo vi, no sé si lo comenté con Lucas, es que es muy bajito, y en salida le pasó casi lo mismo que a Iván, en dos o tres que tuvo que salir, que era fácil de blocarte la despeja. Es un muy buen portero, bajo palos creo que es un buen portero, pero no me acaba de comentar. Creo que es el máximo en Marcos, yo tampoco soy de porteros bajitos, no puedo. Sí, yo me paso un poco igual, la verdad. Ya me llegó con Sergio, que era bajito, pero cumplió claramente, que nadie va a hablar mal del dato, pero ya, yo a mí, hombres altos que asusten en la portería. Bueno, por seguir, estabais hablando antes de él, comparando con el partido de Gallán, Hugo Mayo, en el atleto derecho, que volvió después de sanción, que no hemos comentado antes, pero así fue, estuvo sanción en el partido pasado, volví a esta semana. ¿Qué tal? ¿Cómo lo visteis? Un poco en la línea de Gallán también. No añadiría demasiado, simplemente pues, sí, partido discreto, sin más. El tramo ese mal en defensa, pero el resto me parece un partido correcto y ya, pasable. No estuvo, tampoco estuvo muy correcto, porque no estuvo mal, para mí fue un buen partido de Hugo, pero tampoco es un partido en el que podamos medir mucho, porque el Elche ha llegado, pero mayoría banda derecha y quizás no estuvo muy, entonces, bien, me refiero, no hay mucho más que, pero bien, en la línea de Hugo Mayo, bien. pasivos a los centrales. Algo un poco, yo es que, ¿qué queréis que os diga? Creo que correcto, pero yo es que echo de menos a Minguez. Yo también. No, hombre, sí, una cosa no quita la otra. Sí, 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 que no sé cuánto le quedará de lesión, pero vamos. Dijo Yer Carvallar en rueda, en el post, que ya está en la recta final, la recuperación o algo así. Esperamos que va pronto. Sí, lo podemos ver pronto, pero sí. Bueno, pues pasamos a la pareja de centrales, que yo creo que son, probablemente, dos de los grandes protagonistas de ayer. Renato Tape y Josef Aydoux, si queréis empezamos primero con Renato. Lleva haciendo un mes espectacular. O sea, igual ayer no es el mejor, porque le equilipsa un poco Aydoux con el gol, pero bueno, que me parece que hizo un partidazo. Además, con algo que, siendo central, actuando, mejor dicho, de central ayer, no se veía mucho, que era distribuyendo el balón desde atrás muy bien. A mí me gustó muchísimo. Y luego, bueno, que en defensa es un animal. O sea, yo espero que, si la siguiente semana, bueno, la siguiente semana, no, este fin de semana ya, espero ver el titular en el centro del campo y a Aydoux y a Aydoux y a Aydoux como la pareja de centrales. El resto, ¿qué os pareció el partido de Renato? Para mí, bueno, no, dale, dale. No, de hecho, iba a decir dale, Marcos, pero bueno. No, yo creo que para mí, y es lo que dijiste tú, Dani, quizás lo eclipsa Aydoux con ese gol. Yo creo que si el Celta no llega a ganar el partido de ayer, Renato Tapia era el MVP. Yo creo que Renato Tapia hace mejor partido que Aydoux. ¿Qué pasa? Claramente, con un gol y un remate como el de Aydoux en el 90 y pico, es merecedor, claramente, del MVP. pero el partido de Tapia es un escándalo. El único defecto que le puedo poner yo, por ponerle alguno, es igual en el marcaje del fuera de juego, a la hora de marcar el fuera de juego, que sí que tenga esos fallos, pero al fin y al cabo tampoco estás acostumbrado a hacerlo. Pero aún así, contundente, salida de balón que hacía muchísimo que la estábamos necesitando. Intensidad estuvo en todo momento, es más, oye, minutos 70, yo creo que Renato ya no estaba para seguir en el campo y aguanta los últimos 20 minutos finales. En cuanto al árbitro pita al final, cae rendido, es un jugador que lo da todo. Yo creo que eso hay que valorarlo mucho, lo da todo y que viene de siendo suplente casi toda la temporada. Y lo dicho, sí que es verdad que Fran ayer, bueno, quizás para mí igual mejora el nivel de los últimos partidos, pero no en exceso, pero yo creo que Renato merece la oportunidad en el medio de campo y yo creo que con la seguridad que estábamos teniendo de Ayduna y en defensa y Tapia por delante, vamos a tener mucha contundencia y va a ser mejor para el equipo. Iker. Sí, yo sigo pensando que el MPS Renato pese al gol. A mí un gol de un central, sinceramente en el 90 no me eclipsa, no me hace ver que ha sido mejor partido suyo. Es solo un complemento más el partido de Ayduna. Pero yo sigo pensando que el partido de Renato es mejor. Y para mí lo que decías de la salida de balón, no tanto la salida de balón, sino el desplazamiento en largo, fue un espectáculo. Eso sí, tanto con balones a paciencia, como aperturas a banda, sobre todo cambios de orientación a Hugo Mayo o Carlas Pérez, fue soberbio, fue algo que no haya visto yo en un central en el Celta. Pues no sabría decirte hasta dónde tenía que ir. No, no sabría decirte hasta dónde tenía que ir. Hay un malo área, si no me equivoco, a Hugo y la semana anterior contra el Mallorca también le metió uno a Yago, me refiero a eso, fue brutal, Renato. Sí, sí, esta versión de Renato, Santiago Gaucho. Y la falta. Estaba tirando faltas. Bueno, espectacular eso. Espectáculo, espectacular. Espectacular, vamos, espectacular. Es algo que no me esperaba, pero que necesitaba. Sin saberlo, ¿no? Lo que no sabías que querías, que necesitabas, pero que lo necesitabas. Claro, Y yo vuelvo a lo que dije antes, espero que la semana que viene sea titular, pero de centrocampista, no de central. Porque es un jugador que abarca mucho campo y creo que Fran no está sabiendo llegar a todos los bonones como llegaba antes. Sí, y si llegamos a tener no todo el mismo nivel, porque el Tapia de 2020-2021 fue una sobrada, pero si llegamos a tener una gran parte de ese Tapia, para mí damos un paso adelante en muchas cosas, sobre todo porque se nota que es un jugador que ahora con balón es mucho más aseado que en esa temporada, que incluso mide más las entradas, porque recordaréis la temporada pasada, por ejemplo, que entraba al campo y le sacaban a Marilla al segundo 10. O sea, desesperante porque quitaban a Fran porque tenía... Era entre desesperante y gracioso, en verdad. A ver, gracioso porque íbamos bien la tabla. Yo voy jugando el descenso y entre Tapia y le sacan a Marilla al minuto. A mí me hacía gracia que entre esa tabla pegase un palo y se llevase a Marilla al segundo. 30, la verdad. Y se quejas en Tima, sí. Y eso, en fin de Tima creo que debe ser titular por Fran. Por Fran. Castro, por terminar con Tapia. Nada, yo con Tapia, pues eso, creo que sobre todo en los dos últimos partidos hemos visto una de las mejores versiones del peruano y la verdad que creo que teniendo un entrenador como el que tenemos me agrada ver eso. Que sales de titular, juegas bien y el siguiente partido, o incluso saliendo desde el banquillo, pero que se ve la competitividad de la plantilla a pesar de que sea una plantilla corta. Que los que salen y lo hacen bien, o lo hacen muy bien en este caso, tienen su premio en el siguiente partido. Y creo que Tapia ha jugado espectacular, sobre todo robando balones. Lo que me comentabais, tema pases largos, tengo aquí el dato que lo estaba buscando. Mira que para un central acertan dos pases largos, o sea, de nueve pases largos que hizo, acertó en cuatro. Que yo creo que acertar cuatro pases en largo en un partido creo que es un buen dato. Sí. Y luego, pues el tema de tackles, de todos estos robos de balón. Sobre todo cuando había una transición del Elche, que eso lo vi bastante, en Tapia, que estaba muy atento, muy bien colocado. Cada vez que fue al suelo ganó el duelo. O sea, creo que eso lo hizo muy bien. Incluso lo vimos en una parte de la segunda parte, que pensé que, valga la redundancia, que pensé que podía incluso salir, que parecía que estaba alisionado, que fue cuando empezó a calentar un AI. Pero aún así, el tío resistió, pantaloncito hacia arriba, enseñando muslito, y a funcionar. O sea... Es un formato que me gusta, de pantalón hacia arriba y medias bajas, a su vez, enseñando toda la pierna. Sí, es un duro. Pero solo un lado del pantalón, ¿eh? Claro, claro. Es como llevar solo un pendiente, ¿no? Llevas un pendiente de una oreja, pero la otra no. No, es como llevar una manga remangada y la otra no. Sí, sí, sí. Es como, bueno, que me dé el aire en una pierna, pero la otra no. A ver, Iker y yo trabajamos el formato según pendiente, ¿eh? Efectivamente. Es buen formato, es buen formato. Es buen formato. Eso lo he visto incluso a veces a jugadores que tienen como un tatuaje, ¿no? En la pierna y es como, bueno, voy a lucir el tatuaje, tal. Eso es un poco raro, ¿no? Pero creo que Tapia no tenía ningún tatuaje en esa pierna, era un poco raro. Creo que no. Cancherito, cancherito y turro, como nos gusta. Como nos gusta. Y por terminar con la defensa, el goleador ayer, el mejor, bueno, el mejor me refiero a de que el tío es el mejor, Aydoux es el mejor. Juegos de culto, como decía en el poema de inicio de partido. Bueno, ¿cómo visteis Aydoux en general? Aparte del gol, que siendo el detalle que hablé del partido de ayer, habrá que hablar un poco en general de su partido, que a su vez, yo creo que fue bueno. Castro, mira, por empezar otra vez. Es un puto animal. Ah, bueno, pues sí, ¿qué? Sí, sí, empiezo allí, me la pela. Es un puto animal, tío, el Pao disfruta. Se le nota que disfruta corriendo, yendo a los duelos, pegándose con la gente y cuanto más disfruta, mejor juega. Así que yo le dejaría disfrutar y si encima mete goles, como el otro día, metiendo en la cabeza donde otros no meterían el pie, pues yo encantado. Que por cierto, por cierto, luego me gustaría comentarlo más a fondo, pero es el tercer máximo goleador del equipo empatado con, no me equivoco, Oscar Rodríguez. No, 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 es el tercer máximo goleador del equipo, en Asakas, creo, sin juraría. Si no contamos goles en Copa, sí. Sí, eso es. Pues es el tercer máximo. Prefiero no comentarlo, sigan. No, que sea, ves lo que comentábamos antes, que sea, Josef Aydoux, que hasta esta temporada, si no me equivoco, no había marcado ni inaugurado cero goles en las tres temporadas que llevaba en el Celta, o sea, me parece un escándalo que sea el tercer máximo goleador y yo creo que esa es la diferencia que tenemos esta temporada. Yo creo que la gran diferencia es la falta de gol de nuestros delanteros. Yo creo que si Larsen, Paciencia y luego Seferovic que llegó en invierno se pudieran llegar a, pues imaginaos que habría metido dos, tres goles cada uno a mayores. Pues yo creo que estaríamos ya pues aspirando a otras cosas, obviamente. Pero eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Y en cuanto un poco a Aydoux por no desviar mucho del tema, creo que este año es el año de su confirmación. O sea, lo estamos viendo, sigue teniendo esos despistes en defensa que yo creo que va un poco con que cuando el equipo está bien, es un absoluto muro. O sea, es como literalmente The Rock porque las olas van contra él y no se va a mover. O sea, le da igual. Yo me acuerdo ayer en la primera parte que hay una cagada, no sé de quién, y se va en teca sola. Creo que incluso suya. Sí, yo creo que es suya. Solo hacia la portería, le gana en velocidad y se lo quita de encima con una facilidad pasmosa. O sea, que de hecho veíamos luego en jugadas posteriores la fuerza que tiene en teca. que no estamos hablando de un palillo ni mucho menos. O sea, es un delantero muy potente. Pues el tío cogió, le pasó por al lado y dijo, no, que este balón es mío por si se te había olvidado. Y le da igual. Yo creo que lo que le falta a Hidu quizás son esos despistes posicionales. O sea, creo que es su mayor carencia a ese nivel posicional cuando, pues obviamente en ataques verticales del equipo contrario, en contragolpes o este tipo o en posicionamiento cuando está en un centro lateral o en un córner, este tipo de cosas. Pero es que campo a través es una bestia y yo creo que yo creo que es que además a esto voy, perdona ahí que ni te dejo, yo creo que ayer los errores, o sea, las ocasiones del Elche vienen por despistes y por estar mal colocados. Y yo creo que esto se viene sucediendo en los últimos partidos. Yo creo que a Hidu es que no se está notando ni se está hablando tanto de esos pequeños fallos, pero porque obviamente está salvando también unas y físicamente es una bestia y es una parte fundamental de la defensa, obviamente. Pero yo creo que se nota, pero tampoco yo voy a criticar a Hidu porque creo que es cuestión de que todo el equipo está así, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo en uno de los fallos posicionales. Yo creo que, de hecho, lo comenté hace unos, ahora un mes más o menos, que para mí lo que más ha mejorado Hidu es en eso, precisamente en estar bien colocado y en saber, o sea, creo que ya no hace tantas acciones a nivel físico como hacía en las dos primeras temporadas, porque creo que esos primeros dos temporadas tenían mucho fallo de colocación y tal, pero los arreglaba con su físico, pues lógicamente, superior al resto. Pero esta temporada, lógicamente, también al tener ese nivel físico tan grande, pues tiene ese tipo de acciones, pero creo que son acciones más de más nivel técnico defensivamente, de estar mejor colocado y demás. Quizá ayer sí tuvo algún despiste, pero no me parece algo generalizado, sino algo de simplemente ayer. ¿Y Matos, por terminar con Hidu? Eso es. A mí no me tiembla el pulso y lo llevo pensando ya. No, no, el pulso no te tiembla, tú tranquilo ya. No hace falta que lo vuelve. Josef Hidu es el mejor central que ha tenido desde la primera división. que al menos haya visto yo. De Europa. Estoy de acuerdo. De Europa. A nivel general, te voy a abrir un medio de batalla. A nivel general o a nivel de rendimiento? Dani no está de acuerdo conmigo. Te estoy preguntando, a nivel general o a nivel de rendimiento? A nivel individual, si yo tengo que valorar todos los centrales que han pasado por el Celta desde el ascenso a primera, para mí Hidu es mejor, sin duda alguna. A nivel general, sí. A nivel de rendimiento a mí me parece que Murillo, porque es un pick me parece mejor que el resto, pero estoy de acuerdo con lo que ha dicho. También hay que incluir que estaba rodeado de gente más mala Murillo. Pero jugó muy bien en su momento. Hay que decirlo, que Murillo tuvo cinco meses buenos. Sí, por eso estoy diciendo a nivel pick de rendimiento. A nivel general es Aidu. Aidu tiene muchas cosas importantes. Podemos valorar la contundencia, que es brutal. Podemos valorar la velocidad, que es rápido. Podemos valorar cuántos partidos se ha perdido Aidu por amarillas. ¿Dos? Ninguno. Ya tres años aquí no creo que llegue a las ganas amarillas. Es un defensa muy limpio. Muy limpio. Aparte, que yo creo que es lo más importante, y esto ya no es que sea central, es que Aidu es un hombre que hace falta en un vestuario. Aidu, en todas las fotos que suba el Celta, lunes, martes, miércoles, jueves, da igual, siempre tiene una sonrisa, siempre está de bromas con sus compañeros, levanta el ánimo de una plantilla y es un jugador que lo tenemos muchas veces dicho con Kevin, pues Aidu es imprescindible en esta plantilla. Y creo que quitando a Aspas y a Gabri, es el tercer escalón más importante de este club y el que hay que blindar. Antes de ir, Monsete, que nos dice que en el seta jugaron Cáceres, Jorba y Soberizo, hemos hablado de después de volver a primera. Evidentemente, Aidu, de momento, pues no se acerca a esos centrales, pero bueno, desde la vuelta a primera. Por ahora. Por ahora, veremos si puede llegar. Continúa Marcos. No, hay mucho más que decir que yo con Pepiño estoy enamorado, estoy enamorado. Como todo el centismo. Pepiño, Y lo que mejoró con el balón en los pies, que esto no lo hemos hablado, pero es una barbaridad los pases en largo que mete ahora con una precisión tremenda y el primer, incluso segundo año, a mí me daba un miedo cada vez que tocaba el balón. Tremendo. Corregidme si os acordáis vosotros, porque igual tampoco os acordáis. Yo creo que el primer partido que jugó Aidu con el Celta es contra el Alaccio en el Kinocho y yo aquel partido con la salida de balón y con los pies dije yo, madre de Dios, lo que hemos fichado, qué cosa más mala. Porque aún no sabría nada de español, no se entendería. Y dije yo, 8 millones. Pero ya no te voy a esa pistosa, te voy a dar la presentación que el tío… Fue que yo recuerdo el único fichaje que habré visto en mi vida que en vez de tirar balonazos a la grada con los pies, tiraba con la mano. Pero porque tiene más fuerza los brazos y tú las piernas. Bueno, tú dirás que es por eso, pero… No, pero es que ahora se atreve hasta hacer regates en su propio campo y le da absolutamente igual. Ese es mejor. Y le da igual. Ha ido… Es un ser de luz. Bueno, por seguir pasando hacia delante, os voy a meter un pack a tres jugadores que yo creo que hacen punto arriba, punto abajo, un partido similar que no es de todo bueno. Que son Lucas de la Torre, Fran Beltrán y Gabri Beiga. Sí, precisamente quería hacer un pack con los tres. Sí, ¿no? Porque… Me hace muy bien esto, Daniel. A ver, son tres jugadores que yo, para mí, ahí he jugado mal tirando a muy mal los tres. No me gustó el partido de ninguno y no me vienen gustando los partidos de ninguno en general. Fran, llevo diciendo toda temporada que no da un pase vertical, encima no abarca campo, no se imponen los duelos, para mí tiene que entrar Tapia ahí. Gabri Beiga lleva un mes, precisamente, el mes este que llevamos sin ganar hasta hoy, pues muy bajo, no sé si es algo físico argumental o qué, pero, por ejemplo, algo muy sintomático, me parece que ayer, en el… no recuerdo qué minuto sería, en la segunda parte, en una… en una contra que… bueno, contra una recuperación de balón del Celta en su propio campo que empezó Galán conduciendo hacia adelante, Gabri no siguió la jugada y, joder, tú esto lo veías en octubre y Gabri ya estaba en la media luna del área. A lo que voy, entiendo que será algo físico de cansancio, pero es que no tiene el ritmo que tenía hace… no voy a ir a octubre, me voy a febrero, hace dos meses. Sí, y además, o sea, yo recuerdo que en la primera parte, lo hablamos Tomás y yo, hay un par de despistes suyos defensivos, él tiene que hacer… entre Ricardo Aspera tiene que hacer las ayudas a Hugo Mayo, pues hay varias jugadas en las que Hugo Mayo tiene que recular ante, si no me equivoco, el que le atacaba era Tete Morente, porque no siguió a su marca y se plantaba en un dos contra uno, entonces, en vez de ir a intentar ir al duelo con Tete Morente, tenía que recular porque si no, estaba vendidísimo. Y le pasó varias veces así, sí que imagino que será un tema de tampoco vamos a martirizar ahora a Gabriel porque, bueno, sabemos lo que hay, pero eso debe ser entre físicamente y mentalmente, pues el pobre debe estar ahora mismo en horas bajas, esperemos que más pronto que tarde recupere el nivel. Por terminar el pack de tres que dijimos, Luca también, le veo como como desconectado del juego, en esa racha que tuvimos de varias victorias seguidas, veía un Luca que se acercaba mucho a sacar el balón, que sabía interpretar dónde tenía que ponerse, ahora le noto como que muy lejos de los centrales, en una zona como que cerca del delantero que juegue, me da igual quién porque todos juegan por el lado izquierdo, y cerca de Galán como como en tierra de nadie, sin ser ni un apoyo para el central, ni un, no sé, como que está desdibujado, digamos. Totalmente. Y viendo los últimos partidos de Zerbi, que sin ser una locura, ha sumado dos asistencias en este, bueno, en este mes, mes y medio, yo sí le daría otra oportunidad a Zerbi, joder, al final tienes que aprovecharte de los buenos momentos y creo que Zerbi ahora mismo está mejor que Luka. Y por terminar ya del todo, siento que el doble pivote lleva un mes siendo transparente. O sea, es que defensivamente son dos jugadores que no están llegando a nada. Fran Beltrán, o sea, a Fran Beltrán le meto más responsabilidad que a Gabri por perfil de jugador, pero es que son dos jugadores que están totalmente, no sé, fuera de, no sé si de forma de que pero, hostia, yo necesito más del doble pivote, sobre todo también en salida de balones, que son dos jugadores que no están aportando nada, se esconden, me gustaría, quería hacer pizarra pero no pude descargar el partido porque no está disponible todavía. La cantidad de jugadas en las que los centrales tienen que lanzar el balón arriba porque los dos medio centros se ponen entre la espalda de los delanteros rivales y los centrocampistas que no dan ni línea de pase ni ayudan en salida y nada, entonces yo creo que tiene que tirar por ahí Carvayal y cambiar algo ahí, el tema es que tampoco hay mucha cosa para meter en el doble pivote más allá de Tapia, pero bueno, sí que tiene que ser algo que tiene que tocar. Castro Marcos, ¿queréis hablar de Luca, Fran o Gabri o de los tres? Dale, Diego. Nada, yo quería comentar que estoy un poco de acuerdo con Iker salvo alguna cosa, creo que Fran Beltrán ayer hace un muy buen partido, la verdad, o sea, de hecho, tengo aquí los datos. Será que lo tengo cruzado entonces, ¿eh? Porque yo lo puse también por el chat, así que no sé, igual es cosa a mí. A mí tampoco me gustó, ¿eh? Y es que tengo los datos por aquí, si queréis os los comento un poco, es que ha tenido un 91% en acierto del pase, ha dado dos pases clave, ha hecho dos balones de dos completados en largo, ha interceptado tres balones, o sea, creo que ha hecho un buen partido, sacrificado en defensa, incluso aportando alguna cosa en ataque porque dos pases clave en Fran Beltrán no es lo más habitual. Y yo ayer, o sea, ahora viendo los datos me lo confirma, Pero yo ayer ya sabía que había hecho un buen partido, de hecho es que me acuerdo que me levanté, fue de, creo que fue el único cambio quizás en el que me levanté, bueno, a ver, también fue en el 89 quizás es porque ya habíamos marcado el... Pero fue el único cambio que me levanté a aplaudir, pero porque creo que hizo un grandísimo esfuerzo físico y creo que con el balón estuvo bien, conduciendo hacia adelante, sigue siendo, no es lo vertical quizás que le pedimos, pero creo que no se le puede meter en el mismo saco que en el caso de Gabriel ayer, el partido de Gabriel ayer, hay que ser sinceros, hay que tener criterio y hay que hablar las cosas como son, el partido de Gabriel ayer es muy malo, o sea, creo que es su peor partido de la temporada, seguramente, para mí, perdió muchísimos balones, de hecho, también lo tengo aquí y es que el dato es escalofriante un poco porque solo acertó el 50% de los pases que dio y es muy impreciso, se le veía desconectado, intentaba un regate y no le salía, intentaba... Otras cosas que lo que comentaba ahí, que en tiempos atrás le salía, pues ahora no, pero bueno, es que sí, son rachas, es muy joven, ni cuando marcaba cuatro goles cada dos partidos era... tenía que ser titular, vamos, o ser titular de la selección española, por poner un ejemplo, y ni ahora tiene que volver al B, ¿me explico? O sea, son partidos por los que tiene que pasar y son partidos por los que tiene que aprender en convencional. En el B heredó su dorsal Temen de Montes. ¡Cabro, chico! Ya me tiene sitio, lo siento mucho. Dejando un segundín, quiero rescatar un mensaje del chat. A Fran le pedimos cosas muy locas, sin sentido, tiene que hacer ayudas a todos los medios y laterales, tiene que robar y aún por encima le pedimos organizar y dar últimos pases. No, o sea, yo lo que le pido es que sea más vertical con balón, que todos los pases no sean a centrales o laterales. Que deje de ser Fran horizontal. Yo sinceramente creo que ayer cumplió. Ayer cumplió. Mismamente tenemos el ejemplo de distintos jugadores de ese perfil más o menos, pues como Zubimendi o como Lucas Torró. Quiero decir, son jugadores que además de físicamente, entre dices holanda y acabo el chico Montes, gesto fut. Gracias, gesto. Tenemos jugadores en la liga que ejercen bien esa labor y además son contúndenes defensivamente. Quiero decir, yo, si el jugador que tengo no me da eso, quizás que hay que buscar otro. Es a lo que voy. Marcos, ¿quieres terminar tú? Sí, pero nada, rápido porque ya no hay mucho más que analizar. Sí que es verdad que lo de Fran lo he dicho, lo dije antes. Creo que en partido en su línea quizás un poco mejor ofensivamente y después, bueno, no creo que fuera un partido malo y creo que si no me equivoco lo comentaron por el chat, 13 kilómetros es una barbaridad. Fran también es un jugador que lo da todo. Luka, es que es un tema más complicado, no es un jugador para jugar en la banda izquierda. Ahora mismo, no quiero que estas palabras suenen mal, pero yo creo que es una, tiene la titularidad más barata del equipo por causas obvias y me explico. Sí, sí, Luka, las veces que no ha estado el nivel y Zerbi, las oportunidades que ha tenido de titular, no ha rendido, pero si juntamos la temporada de Luka y la temporada de Zerbi nos encontramos con que Zerbi un gol y seis asistencias y Luka dos asistencias si no me equivoco. ¿En qué momento ha marcado Zerbi un gol? Pregunto, ¿eh? Yo es que vi un gol y seis asistencias, pero no lo sé. ¿En Copa? No lo sé. Sí, no sé. Puede que en Copa. Ah, sí, en Copa, sí, en Copa marca. No sé, es lo que vi ayer. Sí, cuando es el partido de primera ronda que entra en el minuto 30 él y Larsen creo, paciencia. O en ese minuto 30 en el que se fuma a Swerver y a Pablo Durán, pobres, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Sí, en Copa dice y lo he dicho y las veces que se le ha dado la oportunidad a Zerbi quizás pues ha rendido más de revulsivo que titular, aún así estoy con Iker, Zerbi merece la titularidad una oportunidad más, pero más que nada porque mejora el rendimiento en los 20 minutitos que entra que Luka e igual es titular contra Villarreal y estamos diciendo lo mismo. Y después Gabri, pues sí, partido malo, partido que quizás vemos a un Gabri más desconectado y normal, pero yo con Gabri acabo rápido. Bastante hace Gabri y Veiga de ser capaz de presentarse a jugar en baladíos. Bueno, continuamos con, ya estamos terminando Carlos Pérez que yo creo que también fue de los mejores del partido. Fue un tío que no paró de intentarlo. Además, se vio, se ve en el inside que termina el partido cojo, incluso he llegado a ver que juega medio infiltrado. Entonces, también es de destacar porque no paró de intentarlo los, no sé si fueron el minuto 75 por ahí, los 75 minutos que juega, dando alternativas al equipo en ataque, encarando, desbordando, provocando un casi penalti, que no hemos hablado de eso, a mí me sigue pareciendo penaltito, lo vi ayer repetido y me parece, pero bueno, sigue sin ser relevante en el partido de Caras que fue muy bueno. Iker. Para mí el mejor, el mejor jugador atacante de último mes, ahí con el buen momento de Gabriel Vega, no sé si coincidiría, pero es el jugador, desde luego, el más desequilibrante y para mí ahora mismo el más autosuficiente. Cuando se pone a conducir con esa conducción tan pegadita al pie que tiene, que además ahora está decidiendo mejor cuándo soltarle, cuándo seguir él con el balón, que era algo que le faltaba al principio de temporada y está siendo muy determinante, encima haciendo goles no, haciendo goles últimamente y para mí, pues lo dicho, tras Renato y Aydou, el mejor del partido, seguramente. ¿Castro? Sí, para mí creo que es fundamental Carles Pérez, o sea, lo dije antes y creo que hay que pagar sin ningún tipo de duda, lo llevo diciendo, bueno, los últimos dos meses, dos, tres meses de Carles Pérez son una barbaridad, igual no creo que haya problema en decir que ha sido casi el mejor del Celta, diría, en los últimos meses y creo que habría que pagar la cláusula en junio sí o sí, sí o sí, o sea, creo que tiene que ser el primer fichaje del Celta la temporada que viene, él se quiere quedar y creo que su rendimiento lo avala y el partido de ayer, pues como siempre, incisivo, vertical, encarando, buscando línea de fondo, centro, regates, el tiro, cuando puede, o sea, es que es fundamental, para mí es fundamental y es que realmente hay poco que decir, o sea, creo que es lo, es incluso, te diría que es el jugador que más peligro crea de toda la plantilla del Celta, por encima de Aspas, por encima de cualquier delantero, o sea, creo que sin duda, vamos, y que cuando él no está en el campo, lo vimos en el Bernabéu, hasta ese punto estamos llegando de que lo veo fundamental, de que cuando no está él, el Celta no genera nada en ataque, o prácticamente nada. Marcos? Lo mismo, más o menos, lo comentamos muchas veces aquí, Gabri es el perfil diferente de esta plantilla, es el perfil que no hay otro jugador, bueno, ahora Miguel Rodríguez, que claramente con ellos dos tenemos la banda derecha cubierta, pero es el jugador que te da velocidad, es el jugador que encara, el jugador que te da regate, el jugador que te da internada al área, es el perfil necesario y, hombre, aparte de eso, si le sumamos que el trabajo defensivo de Carles es muy bueno, o sea, baja mucho a ayudar a Hugo, está metido, hay que también tener en cuenta que Carles empieza, bueno, pues no tuvo fácil ganarse la titularidad, quizás en este esquema tanto de Carvallal como de Coudet no es la posición idónea para Carles, porque ya no es un extremo tan puro como quizás volante, pero así que también hay que saber reconocerle que Carles se preocupó por mejorar el rendimiento, cambió su alimentación, computador, entrenador personal, son cosas que hay que valorar, está implicado con el equipo, se quiere quedar y una cosa que yo creo que parte con ventaja al Celta es que sí, el rendimiento de Carles es muy bueno, pero a la hora de negociar el Celta con la Roma yo creo que vamos a tener más facilidades nosotros porque aunque su rendimiento es muy bueno y nosotros estamos muy contentos con él, a la hora de negociar lo que cuenta son los números y los números de Carles en cuanto a gols y asistencias no son escandalosos, entonces yo creo que el Celta ahí la cláusula es de 10, si no me equivoco, yo creo que rascando podemos llevar a un jugador que la Roma no cuenta con él con 6-7 pero aún así lo que dijo Diego es de los que más cree y que también Carles termine el contrato con la Roma la temporada que viene en 2024 entonces bueno puede haber más facilidades y por terminar con el ancho inicial Gonzalo Paciencia que hablábamos antes de él a mí insisto me gustó ah, es verdad se me había olvidado se me había olvidado completamente ahora vemos de Diego también primero Paciencia Gonzalo Paciencia a mí insisto su primera parte me encantó me pareció muy buena luego de la segunda sí que es verdad que bajo un poco el rendimiento también porque creo que sigue arrastrando arrastrando no pero sí que sigue siendo un déficit suyo su nivel físico parece que no le he dado para más recordemos que tuvo una lesión le costó mucho volver de la lesión incluso Carvallal dijo que tenía un plan de entrenamiento específico para él para que recuperase mejor físicamente porque le estaba costando en ese aspecto a mí me gustó mucho a mí me parece como digo en el chat un jugón o sea, de verdad baja todo lo que le tires desplazamiento de largo muy bueno muchísima calidad luego pues eso su déficit es que es lento pero lo suple con otras muchas ventajas ¿qué opináis del partido de Gonzalo? Castro Iker insiste Iker insiste en ir primero no, sí sí, la verdad es que sí Añadiría un poco la verdad al final ya hemos hablado antes de él y creo que lo que ha hecho tú lo define bien así que yo por mi parte nada más que decir de paciencia por la mía igual lo que comentamos antes y yo creo que sí obviamente no creo que haya hecho un mal partido creo que su déficit es la velocidad creo que con el balón en los pies y sobre todo en espacios cortos en distancias cortas tiene una calidad espectacular tanto en controles como en jugadas cortas pero pero es que le falta meter goles le falta meter goles y es lo que le falta y es y por eso para mí no creo que siga la temporada que viene sinceramente porque no creo que sea suficiente lo que aporta sin marcar goles para para quedarse la verdad Marcos poco más que añadir pero sí que a mí paciencia ya me gustó bastante lo que dijiste tú una primera parte buena lo que dice Diego sí que es verdad que en gol no pero es que es el problema que tenemos con los tres ninguno de los tres es el delantero goleador que hace falta un equipo para aspirar algo más pero aún así también es de valorar que paciencia bueno con las dos lesiones que tuvo que estuvo casi relegado a ser tercer portero incluso ni eso tercer portero imagínate si estuvo relegado tercer delantero y que aparte que bueno pues se merecía la titularidad venía de varios partidos buenos se la ha dado vale no ha metido gol pero ha cumplido bastante bien y al menos sabemos que para este final de temporada va a estar enchufado y es lo que importa y por último que se me ha olvidado completamente Yago Aspas no sé que ir a hablar mal de Yago Aspas bueno sin más a mí me parece que crítico o sea entiendo que no es el mejor partido de Yago Aspas pero hay veces que las críticas son exageradas es mi opinión cuando Dani ha estado tan corte y no lo ha defendido mucho nos deja el resto a decir que Yago está un bajoncillo y que no pasa nada porque es Yago y que ojalá la semana que viene además ojo vamos a a la cerámica es un campo que se le da bien a Yago es el sitio idóneo para romper esa sequía y meterla pero bueno es normal no es que Yago esté horrible pero cuando un jugador da un nivel hasta aquí si lo baja a la mitad pues lo notas más es lógico ¿cuántos partidos llevas a meter Yago? 4 o 5 bueno no pasa nada ya meterán el siguiente sí que es verdad que no son partidos buenos pero tampoco hay nadie que lo vaya a sustituir y que bueno que quizás ahora que venimos de partido miércoles partido fin de semana partido tal pues igual un descansillo si el partido bien Carvallar lo gestionará pero ¿qué vamos a decir de Yago? yo quiero abrir un melón yo que no lo he abierto y ahora viene Diego yo quiero abrirlo y bueno creo que no vais a encontrar ningún defensor más que yo que de Yago Aspas que probablemente en mi testamento le deje todo lo que tenga a su familia y me da no estará forrada a Jenny Rupa que le deje yo algo mío es como si le doy una jaula con un loro me da igual que la tenga él pero bueno el caso yo creo que es duro este momento y creo que Yago Aspas es fundamental para el Celta en todos sus ámbitos pero creo que llega el momento de intentar buscar a alguien que pueda jugar en el sitio de Yago Aspas en forma de fichaje es decir con esto me explico con esto me explico creo que Yago sigue siendo fundamental pero creo que no puede jugar todos los minutos todos los partidos creo que que no no da ya para eso y bueno yo creo que él lo sabrá y él se dará cuenta y creo que ahora mismo Aspas va a aportar muchísimo más jugando cada un partido sí o sea es que esto es difícil de decir obviamente el Celta sin Aspas es que no es el Celta obviamente pero yo creo que es que es duro de decir y de recitar obviamente pero yo creo que tendría que buscar ya un perfil que sea parecido a él que te pueda aportar cosas parecidas que puede jugar pues al lado del Arsene al lado del delantero que haya y que podemos hablar de un Aspas que entre en el minuto 60 y que aporte seguramente muchísimo más quizás de lo que puede aportar ahora y va a seguir jugando y va a seguir aportando y va a seguir jugando muchísimos partidos de titular pero yo creo que ya no está para jugar no sé qué penséis vosotros pero yo creo que ya no está para jugar todos los partidos de liga los 90 minutos porque ¿cuánto se ha quitado Aspas? ¿qué? ¿cinco minutos en el 85 en un partido que ya está resuelto? no y lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer si sigue esto así vamos a matarlo físicamente vamos a acabar con él y va a ser su carrera va a acabar fatal y no queremos ninguno a eso ¿verdad? ¿dirías que vamos a desestabilizar físicamente a Llego Aspas? hombre yo creo que con su edad obviamente tiene una clase espectacular no lo ha pillado no lo ha pillado no lo has pillado no, no le he pillado o eso que ha dicho que le vamos a desestabilizar vale o eso o que la otra opción que veo es que dé un paso hacia atrás en su posición es decir que asuma un rol de media punta donde él tiene un buen pase y juegue a dos toques que es a lo que que venga atrás a recibir que organice el juego creo que esa sería la opción B pero eso no estoy de acuerdo voy a hacer un Dani lo discutí ayer con un amigo mío sí que es verdad que lo que joder en los últimos años siempre dijimos bueno cuando no esté tan fin arriba pues lo hacemos como Messi va retrasando la posición y cree el juego yo creo que Yago ahora mismo donde más aprovechado estaría sería en punta ¿por qué? me explico desde la marcha de Denis sí que estamos viendo un Yago que tiene que bajar más a medio campo para crear juego para recibir y que estamos viendo un aspas muy atrasado lo comentaba también hoy con un amigo que me decía es que parece que se le ha olvidado tirar sí estoy de acuerdo con lo que dice Diego creo que hay partidos o sea yo creo que Yago tiene que ser titular todos los partidos o sea lo de por ahora lo de partidos no partidos sí por ahora no pero sí que es verdad que igual hay partes de que vas ganando que igual esos 20 minutos te los puedes ahorrar y en cambio creo que Yago ahora lo que hay que evitar es que tenga que bajar tanto la creación de juego porque lo comentábamos ayer los tiros de Yago podían irse fuera podían tal pero los tiros de Yago ya son tres pases al portero son tres tiros muy flojitos tal entonces yo creo que Yago sí creando juegos el mejor del equipo no hay duda pero lo que no puede hacer Yago y lo que dijo él él no puede bajar a iniciar la jugada y ser él el que la finalice porque llega reventado entonces yo lo que creo es que Yago tiene que estar en punta Yago tiene que estar ahí y que tiene que estar pendiente de que los balones que le lleguen sean para tirar para dar un último pase pero no que sea él el que tenga que crear y lo que hay que buscar es lo dicho un jugador que lo dice él mismo un jugador creador un jugador que no sea el Yago el que lo tenga que sustituir y a partir de ahí aprovecharlo porque lo mejor que nos va a dar Yago ahora mismo es la finalización y yo creo que yo creo que llevo unas semanas pensando lo mismo y es que a ver que se me entienda Yago es tan bueno haciendo tantas cosas que a veces como que como decirlo como es tan bueno creando juego y es tan bueno finalizándolo que a veces a la hora de fichar me refiero decimos va el que crea juego será Yago entonces no hace falta comprar un creador de juego y el que termina el que mete goles es Yago entonces no hace falta fichar a un goleador y es como que nos quedamos siempre como a medio camino entre una cosa y otra y siempre acaba siendo en plan o lo hace Yago o no lo hace nadie pues llevo unas semanas dándole vueltas en plan joder si que es verdad que quizá con Denny sí que fichamos eso quizá los delanteros pues estamos haciendo más bien mala suerte porque sí que se está apostando por fichar delanteros pero es que no no hay no hay gol pero creo que el Celta debería de verdad plantearse el hecho de joder hace falta jugadores para esto y no confiarle tanto a Yago porque lo que decimos físicamente no está ya para todo y que hay que empezar a buscar un relevo una alternativa un algo porque no puede ser básicamente yo creo que más que más que un relevo para Yago porque yo sigo pensando que no tanto una alternativa porque yo sigo pensando que Yago tiene que ser titular siempre y jugar todo siempre bueno todo si vamos ganando 4-0 en el minuto 70 pues le puedes dar descanso pero bueno me entendéis más que un relevo de Yago que bueno eso va a tener que pasar naturalmente porque no es eterno pero eso alguien que le ayude no no un sustituto un jugador un futbolista que le ayude como si que podía ser en su momento Maxi Gómez porque Maxi liberaba muchísimo a Yago y fue donde se vio eso una de nuestras mejores duplas si no la mejor desde que volvimos a primera Maxi y Yago o lo que hacían Dennis y Bryce en temporadas anteriores que era generar juego en pues desde atrás si que puedo ver a gente como Luka si le pusiéramos en la base de la jugada haciendo esa función pero es que ahora mismo no lo puedes poner ahí porque no tiene sustituto en la izquierda que bueno luego hablaremos de Cervi y podemos discutir si sí o si no pero al final si Luka no juega a Edudar cuando entre va a jugar ahí entonces voy más por ese camino no tanto de sustituir a Yago sino de ayudarle ya es que no creo que haya que poner un sustituto o sea dejemos esto claro no creo que haya que fichar al sustituto de Aspas creo que hay que fichar a alguien que nutre el ataque es decir nosotros cuando se ficha un delantero es como bueno venga un delantero titular Aspas y ya dos parches o un parche pues no yo creo que hay que ir a por un delantero titular y a por otro delantero titular y me da igual o sea me da igual porque es así y yo creo que hace falta y es necesario lo estamos viendo llevamos dos temporadas con una falta de gol espectacular y sí pero al final es algo que es hecho esta temporada y que por mala suerte no te ha salido al final yo considero que Seferovic y Larsen y luego podemos discutir paciencia pero también son delanteros para ser titulares los tres para mí para mí no son apuestas para mí paciencia incluso ni Larsen sin locuras tienes que ir a fichar a Enes Unal tienes que ir a fichar a Luis Suárez pero pero Castro por Larsen te has dejado 12 millones sí por eso digo que Larsen quizás lo aparte un poco pero por eso digo que es un delantero titular y ya guaspas pero tienes que tener otro siempre tienes que tener otro pero sabemos el tema sabemos el tema de límites y demás como os han dado esta temporada y joder Seferovic es un tío que sí que esta temporada pues no estaban sabiendo las cosas en Turquía pero venía de meter 600 gols en Portugal o paciencia que no tampoco era el titular en el Eintracht pero sí que era un jugador importante porque era ese sustituto del titular que siempre entraba que acaba ganando Europa League y fue relativamente importante Es jodido ser suplente de Santos Borré que jugar más malo Pero no son perfil aspas Pero estaba funcionando bien ¿A qué me refiero? No son perfil de jugador habilidoso que puede ver el espacio que entre dentro del área Ahí sí que podemos hablar de que perfiles diferentes eso te lo compro Que entre dentro del área y no se le apaguen las luces que sepa regatear que tenga esa verticalidad cosa que no tiene ni paciencia ni Larsen ni Seferovic Entonces sí hablamos de un sustituto Es que yo no pero un sustituto es que venga para jugar en el sitio de aspas Para mí no porque aspas es lo que decimos No, bueno pues un relevo me da igual un jugador que tenga características similares que quieres decir Exacto Y para mí nunca en los últimos años no lo están viendo Eso es cierto Lo más parecido fue Orbelín quizá Y no es delantero Pero el Chacho no le dio ni puta bola Pero bueno No es delantero Orbelín tampoco Entonces a eso me refiero Yo creo que hace falta un perfil pues como Sergio Camello por ejemplo Por ejemplo Un jugador joven Un jugador de barro Un jugador de marquismo No sé qué Pero sí Jugadores que incluso obviamente quizás no podamos optar y menos para ser suplentes a unos Enes Unal Luis Suárez como comentábamos Pero Joder Son jugadores Sergio Camello es un jugador joven que sabes que te va a tener muchos minutos en una temporada muy larga más con un aspas que va a cumplir ¿Cuántos? ¿Qué? ¿37 años va a cumplir? 36 en agosto 36 en agosto El 1 de agosto Estamos hablando ya y de que no vamos a ocultar nada A aspas este año se lo ha notado el bajón físico propio de la edad es lo que hay o sea es natural es algo que parece que lo estamos criticando pero que es el ciclo de la vida y todo se ha dicho cuando en este programa se critica a aspas el siguiente partido mete dos Sí entonces probablemente sí de hecho deberíamos criticarlo más hoy ese era el melo que quería abrir para mí yo creo que se debería mirar hacia ese lado la temporada que viene y creo que es un acierto y creo que es algo incluso natural ¿no? porque se ven muchos equipos que tienen una estrella que va cumpliendo años que no le fichas a un jugador titular pero le vas poniendo como escalones ¿no? para que vaya bajando y para que el propio equipo esté protegido en ese sentido yo creo que habría que buscar eso Bueno os voy a sacar de este bueno pero os voy a sacar de este barro porque llevamos ya barrado un rato pero con los suplentes yo me pararía a hablar solo en Miguel porque el resto sinceramente a pesar de que mejoraron lo que había que es algo llamativo creo que fue bastante partido sin más hombre yo pensaba hablar también de Cervi y de Garsen bueno pues tía para adelante de Unai sí que vamos a hablar porque el tío entró un minutito a hacer la clásica de aguantar tiempo y para adelante y de Óscar bueno en su línea quizá un poco mejor que su línea ¿no? pero más de lo mismo ni ayer bien creo que su línea es muy baja entonces claro cuando normalmente sacas un 2 y de repente sacas un 4 pues dices joder no está mal bueno igualmente de Garsen también podemos hablar rápido porque creo que estuvo mejor que últimamente tuvo un par de ocasiones no terminó de entrar un poco lo de siempre pero bueno aportó aportó al juego que es lo importante que es lo que está faltando en los últimos partidos entró enchufado eso sí es cierto se le dio como un canchero ayer ayer Larsen fue muy canchero en el minuto 90 se fue a la grada a levantar a la grada y cuando metimos el gol el tío que llevaría 10 minutos en el campo se tiró porque estaba lesionado canchero se hizo la de Haaland se hizo la de Haaland en el córner eso es eso también es y se rió y se rió de él y se rió sí cómo nos gusta el futbolismo hicieron 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 una masterclass ahí en el córner él y Tapia que no pasaba a nadie impresionante y se la pegó completamente y yo yo esto que quiero decir lo dije creo que en noviembre o diciembre pero lo quiero traer de vuelta yo pondría a Larsen y a Luca de la Torre ambos atados a una silla viendo vídeos de gente maltratando gatos a ver si tienen a ver si les entra más mala hostia tío es que de verdad son demasiado buenos tío necesito que tenga más malicia es que no me da mucha rabia tío porque son súper buenas se les ve como súper buena gente pero dices tío dale un poco más pero bueno mejor que en su línea Larsen en general sí y luego los dos últimos cambios Franco Servi y Miguel Rodríguez que bueno Servi fue clave dio asistencia en el gol podríamos estar hablando del titular ya del domingo contra el Villarreal para mí Luca de la Torre no puede ser titular el domingo siendo justos y es lo que hay y creo que tiene que jugar sí o sí o sea todo lo que no sea que juegue Servi me parecería vamos una trope liga el machete Servi como me gusta llamar al gesto yo de Servi tengo un problema que es que siempre me parece que sabiendo de su pentaporta lo hace bastante bien pero luego cuando sabe titular en el partido en el Villarreal si no me equivoco que hace una primera parte horrible y lo cambian al descanso entonces sí yo también le daría la oportunidad pero si vemos que el titular sigue sin dar nada pues Mati Arco Luca hasta final de temporada y que Servi cuando entra pues que siga aportando pero pero no sé qué más deciros de esto Marcos Servi titular la semana que viene y si no lo he dicho a ser el revulsivo de esta plantilla hasta final de temporada Iker ¿tú quieres decir algo de Servi? no si no pasamos a Miguel lo que habéis comentado pasa a Miguel y bueno eso por último Miguel que le voy a dar otro palito más a Marcos Piedras que me decía que no siempre que Solari está disponible Carvallal lo va a meter antes que a Miguel nunca va a meter a Miguel cuando Solari está disponible uff palazo sí y no bueno claro ahora a ver que nos suelta a ver cuál es la excusa de esta semana no no hay excusa es que lo que no no hay nada es que no hay nada que alabarle a Carvallal por meter a Miguel lo que se le pueda achacar a Carvallal en su momento es no ser valiente por no meter a Miguel yo el único día que he criticado a Carvallal por no meter a Miguel fue contra la Almería cuando no estaba Solari y aún así prefirió hacer un cambio de esquema de meter a Aspas en banda Seferovic en banda izquierda Larsen en punta paciencia no sé ni que estaba jugando es lo único que se le puede criticar a Carvallal ayer 0-0 contra el colista en casa hombre puedes meter a Solari por poder puedes pero vamos hombre según tú iba a meter siempre antes que a Miguel te dije si Solari contra el Mallorca no tuviera molestias sería Solari y es lo que yo pensé y casi no falle mucho porque bueno y el Bernabéu está muy bien explicado después de escuchar a Carvallal está bien entendido que fuera él pero así oye bien por Carvallal por meterlo claro o sea es lo que dice en el chat estamos acostumbrados a Cuget que hacía cambios sistemáticos este cambio en función del partido o sea me parece siempre de Miguel o siempre de Solari depende del partido bueno y que tú nos quieres decir algo de Miguel sí me parece muy positivo que que se le vea mejor cada partido porque yo lo dije en el partido en el post contra el Sevilla el partido que hizo Miguel fue malo pero es el partido que esperamos todos yo creo contra el Mallorca ¿no? ¿quieres decir? perdón contra el Mallorca sí que era un partido yo creo que esperábamos todos porque no le podíamos exigir un partido grande siendo su primera titularidad lo que tenemos que exigirle es que en esos 15-20 minutos que entre en segundas partes que los tenga primero y que cuando los tiene pues que cada partido dé un poquito más y ayer por ejemplo tuvo ese disparo desde 20-25 metros que dices hostia que igual entra y joder esos son sus recursos que sí se ven en primera federación y ojalá pueda exhibirlos más ahora en en primera con más con más partidos con más minutos y con más con más ritmo bueno y si nadie más quiere decir algo de Miguel podemos dar por finalizado en algo del Sevilla no gol del Sevilla ya lo he metido lo iba a decir ahora 5 puntos de la séptima plaza amigos a 5 no creo no creo que José Luis Miguel lo haga no estamos a 5 no nosotros no el Sevilla ah joder vamos a estar diciendo yo nosotros a 7 no creo que la semana bueno sigo insistiendo con la semana que viene no creo que el domingo volvamos a huyar no el que está huyando es el Sevilla ahora hombre vayamos a ser sinceros si la semana que viene y aquí yo era el pesimista la semana pasada si la semana que viene no caigas no caigas no caigas sí 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 es muy importante y tal Marcos Piedras volverá a querer escuchar aullidos si la semana que viene el Celta de Vigo gana en la Cerámica y el Athletic Club y el Osasuna no gana porque estaríamos a 4 o 5 ahí sí que ya podemos empezar a lo 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 cosas de esas mañana que hoy me olvidé mañana ¿quién actualizo a este? estamos atentos ahí a mi Twitter aquí al otro lado antes de despedir tenemos un par de cositas que enseñar lo primero sí el Getafe ha destituido a Kike Sánchez Flores y diréis ¿qué cojones nos importa a nosotros? porque jugamos contra ellos el miércoles jugamos contra ellos el miércoles que viene y el 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 director deportivo del Getafe será el que se encargará de los dos siguientes partidos es decir el siguiente del fin de semana y el nuestro y otro es una noticia para mí positiva que lo estamos viendo ahí en pantalla don Pedro se pude ¿verdad? dice que el Frente quiere renovar a Carvallal la dirección deportiva está contenta con su trabajo y quiere prolongar el contrato del técnico portugués actualmente tiene contrato hasta junio 2014 así que nada que a favor todos ¿no? yo creo que haya mucha duda por cierto otro 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 dato que dar que lo leí antes en Twitter con este partido se cumple una vuelta una vuelta de Carvallal como entrenador de Celta que si solo contásemos esa vuelta de Carvallal como técnico estaríamos séptimos muy cerca de quinto y sexto que hace que hace una semana estábamos todos bueno yo no pero el resto sí alarmadísimos ¿no? por el nivel mostrado por el equipo etcétera bueno un bache lo tienen todos los equipos ¿no? vamos a soñar yo creo un bache de resultados claro yo creo que se creen lo vamos a hacer vamos a hacer va a terminar tengo el recorte del insight sí ¿no? ahí está que me pidió antes Castro para verlo sí sí yo creo que es para reaccionar así que lo voy a poner ahí y disfrutemos es que por favor el segundo de Carvallal es el segundo de Carvallal es el segundo de Carvallal y solamente hay que ponerlo varias veces por favor el pobre de Carse es que no puede consumir la Carles pero viene a celebrar descalzo y a la pata cosa o sea me parece espectacular paciencia paciencia medio desnudo vale ahora quiero destacar yo que ya lo tengo lo he visto tantas veces que ya se lo tengo destacado diría mira dale para atrás por favor todos atentos a Gabribeira como se le engancha una sudadera en el pie y como si fuera una carrera de reneos la sudadera pasa a paciencia y de repente queda por favor un poquito más atrás pincha más atrás ahí 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 y lo mejor de todo por favor siguiendo siguiendo la 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 analogía y en este caso la historia de la ciudadera por favor continuemos tirando ahora al empillero como le dice a Gabri no no junto al capto para coger y llevarlo yo creo que aquí haciendo mi trabajo no pienso que lo mueve a mí o sea es verdad y esto cuando se va te lo enseño otra vez y luego hay más cosas solar y lo lleno al otro o no el abrazo de quien de mi carvallado así ahora también ahora al final Lucas de la Torre que parece que se enraza ahí ¿qué? ahí lo veis y medio toca el culo Miguel Rodrigo Lucas de la Torre dale un poquito Lucas de la Torre se abraza ahí parece que está jugando pero es que ya ha salido es un cambio él está en el banquillo y parece que está jugando sí como paciencia que también se ha dio ya cambiado y se va tan tranquilo de nuevo al banquillo a nosotros como jugábamos en las líneas de mierda con el juego si no se ponía perfecto al cambiarte te echaban del banquillo o tarjeta amarilla sí algo así no era tremendo 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 la celebración como nos gusta ver estos vídeos un punto a favor de la nueva canción que suena en Balaídos lo 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 o sea yo me vuelvo a mí yo soy más del anterior me gusta más esta yo no sé cantar el Eyud en Balaídos yo sinceramente entro en un bucle temporal multiversal en el que me sitúo en Doppler sinceramente sí que es verdad sí que es verdad sí que es verdad bueno un poco más un poco más algo que nos tengáis algo que decir por el chat de lo que sea repasad ahí a los chavales venga quedáis este fin de semana en temática celta este fin de semana tenemos partido sí seguro no sé si habrá este coche de este radio porque no sé cuánto juega el ZB dame un segundo creo que es sábado el domingo si no me equivoco el domingo creo Rubén estará contra la cultural leonesa puede ser en el Reina sí sí eso 100% jugamos el domingo las 12 domingo las 12 eh partido contra la cultural veremos este coche de radio eh porque bueno suceden cosas ¿no? el domingo el sábado suceden cosas ¿no Castro? el sábado suceden cositas eh entonces salvo que hay que salvo que hay que le apetezca hacerse una TECOCHETE radio prácticamente solo no sabremos si habrá TECOCHETE radio yo el domingo se hago de fiesta nosotros el sábado por eso te lo decía y el pospartido pues más de lo mismo el pospartido eh eso 100% el pospartido se hace ese domingo a las 10 como siempre el ZB pero bueno nosotros los chavales los chavales bueno vamos a despedir por favor si eso os emplazamos veremos si a domingo a las 12 no creo pero bueno puede que haya la posibilidad en las redes sociales que para algo están seguidnos en Twitter eso correcto y si no domingo a las 10 cada vez somos más y en TikTok y a Marcos Piedras por la calle el resto no a Marcos Piedras le estaban empezando seguir por la calle me parece a mi y el rincón del panequismo darle ahí duro eso seguido el rincón del panequismo seguido a Diego hablaron el otro día de Jeremidoku no sé quién ha hablado de Jeremidoku espérate que os hago un bueno os lo paso por aquí tui venga hombre vengo punto tv no sé escribir bueno mirad nuestro Twitter o el Twitter de Diego a tomar por cuidado Gracias por ver el video.